Coronel, hablemos en materia de vías, de accidentes de tránsito, ¿cómo estuvo el comportamiento ciudadano en este puente festivo, donde sabemos que también hubo mucho ingreso y salida de vehículos? Sí, este fin de semana se realizaron las actividades de puente festivo. En lo relacionado con esa actividad de movilidad, nosotros tuvimos un incremento del 25% de visitas que se realizaron al departamento. Tuvimos una fluencia de 740 vehículos que ingresaron al municipio de San José del Guaviare. De ahí nosotros también estuvimos muy atentos a todo lo relacionado con las actividades del eje vial. Ahí se presentaron algunas actividades preventivas en la toma de muestras de pruebas de embriaguez, también algunas situaciones de verificación de documentación, y pues en este aspecto nosotros tenemos un buen balance. No se registraron accidentes con lesiones graves, algunas actividades relacionadas con choques simples, y pues la invitación ahí especialmente a una situación que evidenciamos, fue que muchísimas personas que están comprando sus automotores, especialmente motocicletas, el concesionario está entregando los vehículos sin placa, y los está entregando también sin SOAT. Entonces aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a las personas que están adquiriendo motos nuevas, y por favor le exigen al concesionario que le entreguen estos documentos, ya que posteriormente ingresan a los ejes viales y automáticamente son requeridos e inmovilizados por el grupo de tránsito al no tenerlos. Este fue uno de los detalles que nos dimos cuenta este fin de semana, en el control que realizamos algunas motocicletas nuevas, que están circulando sin placa y sin SOAT. También pues tenemos un buen reporte a nivel rural, no se presentaron accidentes, se realizó la atención con Secretaría de Salud, donde manifestaron que no se habían recibido ningún caso en esta situación. La recomendación, y continuamos con la misma actividad y campaña, en lo relacionado con el uso de casco para menores de edad, es una situación que estamos con prioridad, y estamos haciendo mucho énfasis para que nuestros niños estén muy protegidos en el momento de utilizar las motocicletas. No hemos tenido hasta el momento ningún reporte en los ejes viales, y pues estamos muy atentos a la movilidad ya de inicio de esta semana. Coronel, en el caso de las motos que no tienen placas, que no tienen papeles, ¿ustedes las están quitando? ¿Qué está pasando con ellas en ese caso? Sí, efectivamente, pues estuvimos haciendo un seguimiento a unas motocicletas que están entregando los concesionarios, los usuarios ya salen a utilizarlas, y están saliendo sin placa. Asimismo, pues les indican que el SOA queda pendiente y que posteriormente va a ser entregado. De ahí hay que tomar muchísima atención, ya que si el vehículo inmediatamente es ingresado a un ejes vial, puede tener los documentos en regla y no puede estar nada pendiente, ni la placa, ni el SOA, en este caso. Tampoco debe estar pendiente la tarjeta de propiedad, porque básicamente son automotores que ya entran a ser parte de alguna situación de requerimiento por parte de las unidades de tránsito y los documentos deben estar. Y ya se nos presentaron básicamente cuatro casos donde los vehículos eran entregados por concesionarios sin medida de documentación. Hay la recomendación para todas las personas que compran automotores nuevos es exigir que les quedan entregados con su documentación y placa completa.